Hola, hoy te voy a mostrar los Dexa Térmicos Patio. Este nuevo producto va a revolucionar la terminación del entorno de las piscinas. Mi nombre es Máximo Rodríguez, soy el gerente comercial de la empresa y espero que estos videos te sean de mucha utilidad. Los Dexa Térmicos Patio vienen en tres anchos diferentes. 20 centímetros, 15 centímetros y 10 centímetros. Siempre por un metro diez de largo y 4,5 centímetros de espesor. La idea de los tres anchos es para poder combinarlos entre sí, logrando una estética acorde a los requerimientos arquitectónicos actuales. Los Dexa Térmicos tienen las mismas propiedades de atermicidad y están fabricados con la misma materia prima que nuestros bordes y cipis en los Dexa Térmicos Patio. Son monocapa a diferencia de los bicapa que se ofrecen en el mercado. Tienen una estructura metálica en su interior que le confiere mayor resistencia para poder usar los autoportantes. Los bordes son biselados y las piezas se pueden cortar con disco de corte con amoladora manual. Son atérmicos y antideslizantes y son libres de mantenimiento. Los Dexa Térmicos Patio son de muy fácil colocación y se pueden instalar siguiendo estos simples pasos. Primero, nivelar muy bien la tierra. Después ponemos un nylon que puede ser de 200 micrones para evitar el crecimiento de maleza. Después, con arena fina, vamos logrando el nivel de cada pieza. ¡Gracias! 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 Combinando los tres anchos disponibles, por metro cuadrado vamos a utilizar seis piezas. Dos de 10 centímetros, dos de 15 centímetros y dos de 20 centímetros. Como lo mencionaba anteriormente, los Dexa Térmicos Patio también son autoportantes. Esto es debido a que tienen 4 centímetros de espesor y una estructura metálica que le confiere mayor resistencia. Para esto, debemos colocar viguetas cada 50 centímetros y realizar la colocación apoyándolas sobre las mismas. Los Dexa Térmicos se fabrican en cuatro colores, el marfil, que es el que estoy mostrando, el blanco, el gris y el terracota. Los Dexa Térmicos Patio se entregan paletizados, siendo el peso de cada palet de unos mil kilos y contienen alrededor de 10 metros cuadrados. ¿Te gustaría tener los nuevos Dexa Térmicos Patio en tu pile? Escribinos. Si te gustó el video, compartilo y dale un like. ¡Gracias!